Hola, soy Tiburina, y ahora estoy viviendo en otro lugar con Esther, Cirilo, Electra, Hugo, Isa, Delphi, y unos nuevos amigos llamados Chase, Marshall, Rocky, Suma, Pocoyoel y Pato indigna aún no puedo creer que Pulpina, y una tal esquí, hicieran todo esto, solo por una depresión, y si aún no sabes lo que pasó pues te lo voy a explicar todo.